Con la presencia del presidente Iván Duque, ministros, empresarios, directivos de medios de comunicación, personajes e invitados nacionales y boomangueses, el diario Vanguardia celebró 100 años de existencia como el primero y principal medio de comunicación de la región oriental del país. Fundado por Alejandro Galvis Galvis, su primer ejemplar con cuatro páginas y un tiraje de 100 ejemplares circuló el primero de septiembre de 1919. Desde entonces, durante un siglo, en sus páginas se ha registrado la historia de la comarca y del país y en ellas han tenido génesis grandes iniciativas del pueblo santandereano. Fue en las mismas páginas de Vanguardia donde se hablaba de la importancia de tener una universidad que fuera capaz de ubicarse con ese poder de convertirse en el gran centro de la ingeniería innovadora y creativa de Colombia. Sí, mi papá, tengo entendido que cuando estaba en la asamblea hizo aprobar una ordenanza con eso, con la fundación de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, posteriormente, cuando fue nombrado gobernador, hice las primeras apropiaciones de dinero para constituir la Universidad Industrial de Santander. El presidente Iván Duque entregó a Vanguardia la medalla al mérito de las comunicaciones Manuel Murillo Toro por su labor en pro de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el país. La UIS, empresa tan emblemática como Vanguardia, la primera universidad del departamento pública y entre las mejores universidades públicas del país. Y aquí estamos en esta celebración, muy contentos de cumplir 100 años. Vienen transformaciones muy grandes en el ambiente digital, la apuesta que estamos haciendo en impresión con nuestra nueva planta, apuestas en eventos muy grandes y en todo sentido. El periódico de hoy no es el de hace cinco años y en cinco años no va a ser el de hoy. Hay unas apuestas muy grandes y trascendentales porque es un sector un sector que está en disrupción y nos obliga a transformarnos de manera rápida. El presidente Duque no ocultó su satisfacción por haber contribuido con las universidades de Santander. Y por supuesto, cómo seguir promoviendo en las universidades del departamento, el tener las mejores capacidades tecnológicas para inspirar a las nuevas generaciones. Y yo puedo decir también con orgullo que mi amor por Santander lo empecé a ejercer desde que fui senador, por lo menos en mi vida pública, porque tengo el honor de haber sido el ponente que sacó adelante la estampilla de la Universidad Industrial de Santander para darle recursos que permitan llevar programas educativos a los jóvenes de escasos recursos. La persona que según el consenso de todos heredó esa personalidad recia fue su hija Silvia Galvis, mi esposa, que a partir del año 80 empezó a escribir en vanguardia una columna que se llamaba Vía Libre y que inició en Santander la primera unidad investigativa que existió y una de las primeras que existió en el país. Fue una gran celebración que se extendió a varias actividades, como la edición especial de aniversario del periódico que circuló el primero de septiembre.